donde se dio una picada mortal, donde una familia sufre la pérdida de Tayel, un chico de 6 años. Allí donde está Gabriel Gamarra. Gabriel, buenas noches. Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches, estamos aquí en La Ferrere. Tayel Contreras tenía 6 años, estaba parado junto a sus padres en el semáforo esperando para cruzar Ruta 21 por Soldado Sosa porque querían ir a comprar helado. Dos jóvenes de 22 y de 24 años venían corriendo picadas desde González Catán hacia Ciudad Evita. El Corsa, era un Corsa y también un Vento. El joven que conducía el Corsa, de tan solo 22 años, me estoy refiriendo a Nahuel Oliveira, pierde el control. Y ahí donde estamos mostrando en imágenes, en el semáforo, choca con un Fox que estaba detenido. El Fox sube a la vereda y lamentablemente atropella a la familia, pierde la vida de forma instantánea, Tayel Contreras. Los padres con golpes, pero están en el domicilio, están fuera de peligro. El Corsa finalmente se detiene a unos 20 metros y queda detenido este joven porque los vecinos lo rodearon y finalmente queda detenido. Ahí es donde están los vídeos en este momento sobre el asfalto. La otra persona es Alexis Escribanti, de 24 años. Se dio a la fuga, es quien manejaba el Vento. Lo detuvieron en el día de hoy. Las dos personas están detenidas. La carátula, homicidio simple con dolo eventual. Hay enojo de los vecinos. Está pidiendo justicia, como estás observando vos. Está cerrada Ruta 21. También lo que tiene que ver con la línea de tren del Belgrano Sur, está interrumpido el servicio. Hay molestias, están muy enojados con la policía porque acá a unos 150 metros nada más hay una garita. Y en el día de ayer el policía que estaba uniformado nunca se dio cuenta de que había sucedido un accidente y que un chico de 6 años había perdido la vida. Los vecinos tuvieron que ir a golpearle la garita que estamos observando en este momento para que venga la policía. Además, bastante molestos con la ambulancia porque se tardó mucho en llegar hasta aquí, hasta el lugar. Claro.